Solo nos separa 4.000 suscriptores de conseguir llegar a los 300.000 Estamos a nada, quiero llegar antes de acabe el mes de enero Yo sé que podéis hacerlo, así que no seas suscrito, ya sabes, suscríbete Las mejores camisetas de fútbol las tienes en Best Soccer Store Donde podrás comprar camisetas de las mejores ligas del mundo Y de tus equipos favoritos Y con un 10% de descuento utilizando mi código J55 Así que no dudes más y compra ya en Best Soccer Store Link en la descripción Y bienvenidos al canal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy traemos un vídeo de reaccionando a jugadores jóvenes promesas Y no paréis de ponerme a este jugador A este portero de la liga mexicana juega en Veracruz Sebastián Jurado Que parece ser que hizo un partidazo contra América Pero perdió aunque hizo un partidazo y todo el mundo está hablando de él Me estáis diciendo que va a ser el próximo mejor portero de México Y que mucho ojo con él, que reaccionen a él Así que vamos a reaccionar Es un vídeo bastante cortito porque ha jugado tan poco Ha jugado simplemente tres partidos Pero los tres partidos que ha jugado ya me estáis diciendo que esta es brutal Así que voy a reaccionar a él a ver esas paradas que hace Es muy joven, tiene 21 años, juega en Veracruz Y eso, me estáis diciendo que va a ser un gran portero Y que puede ser el mejor portero de México de aquí a unos años Y este año sigue jugando y sigue teniendo continuidad Me decís que puede ser muy, muy bueno Así que bueno, es un vídeo de dos minutillos Tres minutos, perdón Y vamos a ver esas paradas de Sebastián Jurado Quedó dicho, lleva muy poco Pero parece que tiene pinta Así que tres, dos, uno Vamos a reaccionar ya Ahí va, Sebastián Jurado Mejores atajadas 2018-2019 Ahí va Ese, el portero A ver cómo le va Al principio te enseña así Lo típico de las recopilaciones Vamos a ver ¡Ojo! ¡Uh! ¿Va a ir reflejo? ¿No? Ya ha empezado, eh Ha empezado fuerte ¡Uh! Es rápido, eh Ah, no se ve bien Pero bueno Buena parada ahí también ¡Ojo! ¡Uh! Parada, ¿no? ¡Oh! Está buena también ¡Uh! ¡Qué buena esa! Ahí abajo Solo ¡Uh! Uribe, la fallaste ¡Uh! ¡Uh! También para penaltis ¡Uh! ¡Vaya arquero! ¡Uh! ¡Qué buena esa! ¡Uh! Pues este es el partido contra América Que me dijisteis Que hice un partidazo Y que a partir de ahí Todo el mundo está hablando de él ¡Lainez! ¡Oh! ¡Paradón! ¡Joder! ¿Cómo? Ah, vale El primero era como una recopilación Y ahora los ponen todas las jugadas Pues sí, pues sí ¡Hola! ¡Qué parada! ¡Hala! Ah, esa es la que había salido antes también ¡Joder! ¡Macho! ¡Uh! ¡Qué parado! Esa parada me recuerda mucho a la de Casillas contra Sevilla ¿Me acordáis? La de Casillas fue mucho mejor Pero Que hacía Bocajarro de repente Va de un lado a otro ¿Sabéis? También buena Buena tajada ahí Ahí va Otra vez Esa es buenísima Ese tira abajo ¿Cómo reacciona, chaval? Y ya ha acabado, tío Es que no hay más vídeos de él Hay súper pocos vídeos Porque es que Ha jugado He mirado en Transfer Market A ver cuántos partidos llevaba jugado Solamente llevaba tres Y en esos tres partidos Ya ha hecho un montón de cosas Lo habéis visto Que ha dado para Bastante buenas paradas En tan poco tiempo Sobre todo el partido Contra América Ahí se lució Vaya Parando un penalti incluso Y salvando a su equipo Aunque perdió ahora al final Pero bueno Podría haber sido una mayor goleada Pero sin él Ojo con Sebastián Jurado Que puede ser un gran portero Así que muchísimo Ojito Hay que seguirlo de cerca A ver cómo va mejorando Y si sigue teniendo minutos Y puede llegar a ser un gran portero Así que nada Gracias por ver el vídeo Ya sabéis podéis suscribiros Si no estáis suscritos Estamos muy cerca de llegar a los 300.000 Y nada más En los comentarios Me podéis decir Otros jugadores jóvenes Para reaccionar Que puedan llegar a ser Grandes jugadores Y en los comentarios Os leo a todos Siempre y siempre Os respondo a todos Joder Casi se choca alguien por ahí Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Comparte este vídeo Para enseñar a tus amigos A tus familiares O a tu perro Cómo para este portero Que puede ser un gran portero Todo depende del tiempo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Deja un like Suscríbete Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Vídeo cortito hoy Pero bueno Es lo que nos ha dado Así que nada Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!